Esta altcoin te puede volver rico, no es un título de coña, no es un título de chorra, es un título muy muy serio y en base a algo real. Vamos a ver qué altcoin es y por qué. Sabéis que a mí siempre me gusta razonar todo lo que digo, cuando yo lo digo por algún motivo. Las cosas cambian con el tema Trump, de momento para bien, para algunas cosas cambiarán mejor, otras cosas cambiarán peor, ya lo hemos visto. Mañana hablaremos de qué cosas pueden cambiar y qué podemos aprovechar. Ya dije que, bueno, os digo desde ya las tecnológicas hay que estar ahí, el que no esté va a estar un poquito jodido. Y ya dije lo de Tesla, evidentemente, y bueno, pues ahí está. Bitcoin, evidentemente, no teníamos que ser muy espabilados para eso. Y altcoins, pero hay una en particular que además de todo esto tiene una característica que os va a encantar. No me voy a enrollar, no me voy a enrollar y vamos directamente al grano porque si no, hoy tenemos clase, chicos, ¿vale? Os recuerdo a los alumnos que lo veáis, no os habéis dado cuenta. Tenemos clase ahora. Y el que quiera aprender una cosa que os voy a enseñar a mí, os lo voy a enseñar ahora antes de irnos de parranda. Vamos a hacer, igual que hicimos ayer, ¿vale? Pues la gente, ¡ah, esto! Pues bueno, pues venga. Vamos a irnos, a ver si lo de aquí, aquí, ¿vale? Ah, PrimeXBT, ya que, pues bueno, nos patrocina, nos ha hecho un cable. Vamos a empezar la semana que viene una competición de trading. Os dejo por aquí un link que ya no es el 7, ahora es el 20% por registro, ¿vale? Te registras, de los que están registrados y tienen otro email, pues yo no digo nada. Cada uno, la cual quiso, la ley, hizo la trampa, ¿vale? Un registro del 20% de lo que metas te lo dejan, ¡pam! Extra, ¿vale? Para tradear, no para que lo metas y lo saques. Si lo metes y lo sacas, olvídate. 20%. ¿Para qué es esto? Para que os vayáis preparando para la competición que vamos a tener la semana que viene, ¿vale? En el momento que veáis en el link que hay en la descripción de PrimeXBT, 20% ese día, creo que a partir de mañana va a estar preparado. De momento tenéis el 7, por si queréis empezar mañana o pasado. No sé en cuanto me lo confirmen, os digo, chicos, para adentro que ya tenéis el 20%. Así que, estaros muy atentos. De momento, tenemos una operación abierta, que es una operación de un ratito, ¿vale? Un par de compritas que hemos hecho. La tercera, como no bajó y no entró, la tenía aquí un poquitito más abajo. En la zona de 74, redondeando, ¿vale? Bueno, pues no ha entrado, pues tenemos dos compritas hechas, muy bien. Y esas dos compritas nos dan 272 pavos. ¿Pero qué voy a hacer? Lo que hago siempre. Coge el dinero y a la saca. 270 pavos, venga, pues los cerramos. Y ya los tenemos en el saco. A correr. Ya abriremos otra en otro momento, que va a haber más oportunidades que el organiza. Y lo mismo está, si la dejo, hubiera ido a 500. Vaya usted a saber. Pero yo me voy a dormir muy, muy tranquilito. Así que, venga, vamos con el lío con las cosas importantes y ese token que te puede hacer rico. Por cierto, si quieres aprender esto, ya sabes, por aquí abajo tienes el link de la escuela. Cada uno que haga lo que quiera. Comenzamos. Bueno, pues como decía, el líder de la escuela me ha dicho que va a haber una oferta por el Black Friday y todo esto. Sí, claro. El líder de Fibo ya tiene la oferta de Black Friday, 50%. El curso de Fibonacci. El resto, sí, va a haber una oferta potente, potente. Tengo un 5% o algo así, no sé. A ver. En fin. El ETF de Bitcoin de Black Friday registró el mayor volumen diario de su historia. 4.100 millones de dólares. Esto quiere decir algo, ¿no? Creo que quiere decir algo. A lo mejor, no sé. Estamos equivocados. Pero yo creo que estamos donde tenemos que estar. Bien dicho esto, ¿qué token nos puede hacer ganar un montón de pasta? Si estamos bien posicionados, yo tengo un poquito de ese token. Un poquito, un poquito, las cosas como son. Porque está en la cartera de altcoins que ya hicimos en diciembre. ¡Optis! ¡Tachán! ¡Tarararararán! BlackRock y Seguritize prevén lanzar un fondo tokenizado Bell en Avalanche. AVAX, señoras y señores. ¿Vale? Se empieza a convertir en una red, ya lo era, muy, muy, muy seria. 500 millones de dólares en activos permitirá un acceso más amplio a las finanzas tokenizadas. DeFi atrayendo posiblemente nuevos inversores a Avalanche. Al loro, que es de oro. ¿Vale, chicos? Ojo con Navarx. Y yo no digo nada. Luego ya cada uno. Yo simplemente os voy dando estos toquecitos, estas pequeñas cosas que pueden salir. Cada uno se las toma como quiere. Bueno, vamos al mercado. Y el mercado nos dice que, de momento, os lo he dicho, ¿no? Cuando hemos vuelto a retestear esta zona, como ha sido con la victoria de Trump, bueno, pues directamente nos hemos ido abajo. ¿Qué pasó? Pues fijaros cómo la mecha retesteó, clavada, clavadísima, la zona de mínimos anteriores. ¿Vale? Este mínimo, este mínimo, que ahora es una resistencia. La testea, pero no puede. Nos vamos para abajo. Objetivo, la luna. Bueno, objetivo, de momento. Tenemos justo la zona en la que estamos. Una posible zona de parada, ¿vale? Por estos cuerpos que tenemos aquí. Y ya el precio nos dice que nos vamos a la zona de soporte que esperamos. Bien, cuidado, porque cuando llegue a esta zona de soporte, pues posiblemente Bitcoin tenga un retroceso. ¿Vale? Porque yo creo que debemos ir a retestear, si no, la zona del 5%, al menos esta si la perdemos, la del 481, habrá que ir a retestearla. Eso es una vela de un día, pues es un retroceso para Bitcoin. Y más cuando la gente está cogiendo dinerito, está cogiendo beneficios. ¿Vale? Ahí está. Eso es lo que tenemos en este momento. En cuanto al UST, de momento Bitcoin, haciendo un movimiento muy, muy potente. En rango horario es tremendo. En rango diario, evidentemente, lo que vemos es más vela, más potente. 76.400. Nuevo ATH. Y esto, lo que te rondaré, Morena, empieza la temporada de largos larguísimos. Y, bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí lo tenéis. Bien. Poco o mucho que añadir al respecto. Bueno, de momento tenemos las dos zonas que tenemos ahora mismo de soporte con confluencias. Una es esta, con el círculo blanco. Otra es esta, con el círculo blanco. Está, vamos a ponerla en su sitio correcto, ahí el centro. Está en los 69.665 colocado, con el rango que tiene alrededor. Y la otra está en 66.387, con el rango que tiene alrededor. ¿Vale? Y a cada uno que tome las decisiones que quiera conveniente. Yo, bueno, para tener claras zonas de soporte, pues me los voy marcando. Que luego hay algunos que ya sabéis que va pasando el precio, no se cumplen, ¿vale? Vamos a ir buscando siguientes zonas y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Hay que estar siempre dentro del mercado? No. ¿Hay que estar siempre analizando el mercado, buscando oportunidades? Sí. ¿Vale? Son dos cosas completamente diferentes. Pero es lo que hay. Entonces, en cuatro horas son los soportes que tenemos. Evidentemente, el TP2, que ya lo hemos pasado, tachán, 73.697. Ahora bien, ¿qué pasa con este movimiento de retroceso que hemos hecho aquí? Este tiene un objetivo, ¿vale? De menos a más, tachán, objetivo. Lo estamos justo rozando en este momento, ¿vale? Lo estamos rozando en este momento. Esta mañana lo hemos visto, si no me equivoco, en el bid. Y ya estamos en él. Señoras y señores, vamos a marcarlo. Aquí. Takatash, ¿vale? Ahí lo tenemos. Estamos ya encima de él. No sé si lo he marcado en futuros, a lo mejor. ¿Puede ser? No, tampoco. Bueno, en cuanto al gap, retrocedimos, cerramos gap y para arriba. Vamos a marcarnoslo también en futuros para tenerlo... Tenemos ahí un TP activo que está muriendo por él. Venga, vamos a marcarlo. Uy, madre mía. ¿Cómo estoy yo con las herramientas? Estoy fino filipino. Venga. Takatash. Ahí está. Vamos a marcarlo. Vamos a marcarle también el 2, ¿vale? Del último retroceso. Me gusta marcar los dos siempre del último retroceso que tengamos... Hecho para tener claro un poquito, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los objetivos de marcar cuál es la próxima resistencia? Una vez que aquí hagamos o consolidemos en función del movimiento que hagamos, este TP2 ya nos coincide con el TP1 global. ¿Vale? El TP1 de todo este movimiento, no es el global, desde todo este movimiento retroceso que ya lo marcamos. Marcamos el TP1 hacia abajo y el TP1 hacia arriba. Y, si no recuerdo mal, ¿vale? No creo que me vaya a equivocar por mucho de este último retroceso importante que hubo. No sé si lo marqué hasta aquí. No lo recuerdo claramente, pero es... Ahí está. Es justo este último movimiento, que era el importante. Marcamos este TP. Y ahí está, chicos. Ahí está. Parecía muy lejano y estamos ya... Lo tenemos encima. En fin. Lo importante es que las previsiones se vayan cumpliendo. El último gap del futuro de CMC Rao. El TP1 ya cumpliéndose. El siguiente objetivo será el TP2, pero creo que antes vamos a tener un petit retroceso. No me lo dice solamente los movimientos que estamos haciendo, sino también, como hemos visto, me fijo bastante en dónde podemos llegar aquí. ¿Vale? Es una caída similar del día de hoy, un poquito más que nos queda. Nos da todavía una subida importante, interesante. Pero luego, posiblemente, venga un pequeño retroceso que nos vengará como aire. Vamos, como aire. Si nos ponemos en diario, vemos que es el equivalente más o menos a esta mecha. ¿Vale? Es decir, una vuelta atrás para lo que ha sido el máximo que sea, ahora mismo, que sea un soporte. Pero también, cuando pasó esto con los 20.000, nunca volvimos a tocar los 20.000. Pero bueno, esto es otro punto. Esto es otra historia y otro mercado que ha cambiado bastante, evolucionado para bien. Bien, en cuanto a el total market, bueno, pues como las altcoins también han hecho su trabajo, no solamente bitcoin, en pasamos, bueno, ya rompimos el canal, evidentemente estamos por encima. Siguiente zona a la que tenemos que hacer caso es la de los 2.571. ¿Por qué? Porque antiguamente fue este máximo que marcamos en noviembre del 21. ¿Vale? Por eso es importante, por eso está ahí. Bueno, perdón, no, no. ¿Qué narices? Este es el anterior. ¡Guau! Fijaros que este pico... Esto es lo que nos marcó, ¿no? Aquí. Nos marcó un máximo brutal. ¡Qué fuerte! Y estamos ahí. ¡Guau! ¡Madre mía! Cuando lleguemos a los 3 trillones, bitcoin tiene que estar en torno a los 90.000. Así que muy atentos. Bueno, yo creo que va a llegar antes al ritmo que vamos. Pero no sería bueno, ¿vale? No sería bueno porque... Sería bueno porque es digno que está fuera de las altcoins, pero que no sea el mismo dinero que está dentro del mercado. Por otra parte, venga, ¿qué más tenemos? Dominancia. A ver si me la carga. Venga, este esto. Este esto un poco tonto. Venga, aquí. Bueno, hablando de tontos. Entonces el gato, mi gato, mi gato, pobedilla, está recuperándose sorprendentemente increíble. Y le pegó el ictus. Se me ha quedado un poquito tonto y ahora se cree que es un perro. No sé, a todos lados. No sé. Pero está muy bien. El tío anda muy bien. Se mueve muy bien. Acabamos de llegar del veterinario hace un rato. Así que fijaros. Muy bien, muy bien. La verdad es que maravilloso. Venga, dicho esto, bitcoin, la dominancia retrocida. Retrocido bastante. En el último la recuperó un pelín. Es algo normal. Si la dominancia bitcoin retrocede la del USDT, retrocede un punto también. Un poco más. Y la del USDT, fijaros, que no retrocede. No retrocede. Gana un poquito. Gana un poquito. Ojo al dato con USDT. Está entrando dinero nuevo al mercado. Cuando pasan estas cosas, podemos ver que entra dinero nuevo al mercado. Bien. Además, tenemos al dólar retrocediendo, que es normal. Les van a decir ya, si no lo han dicho ya, que han bajado los tipos de interés. Eso, creo. No lo sé. Ahora lo vemos en un momento en Investing. Y altcoins. Wow. ¿Qué pasa? Bueno, ya tengo la curiosidad. Vamos a ver aquí. Si ya no se han actualizado los datos. A las 20. Comunicado del FONC. Vale. Oh, se esperaba el 4.75. Ya ha sido el 4.75. Toma ya. Lo normal. Vamos. Lo esperado. Con lo cual, los mercados no tienen que tener ninguna reacción rara. Y seguir todo tal cual. ¿Vale? Venga. Alcoin. Solana. Haciendo su trabajo. Ya lo he dicho, que Solana hay que estar dentro. Solana muy, 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 muy potente. Haciendo un movimiento como el que está haciendo el propio Bitcoin. Así que, oye, felicidades a todos. Manteniendo el tipo. Ahora mismo tenemos que llegar a los 200 dólares. Que es el objetivo que tenemos planteado. Una vez roto este pivote que teníamos aquí. Lo está rompiendo. Objetivo los 200. 206. Ahí está el que es el máximo que tenemos anterior. Y a seguir. Y a seguir. Y a seguir. El resto de altcoins en la parte más negativa. Tenemos, bueno, AVR, TRB, MASS, Neblio, Lineware, RTM y LSS. Que ya está en un 3.96. Poco interés. DAG, una pena. De 2.90. Tenía que estar arriba. TAO, 2.70. Tampoco. STX tampoco aguanta un 2.62. Pero, bueno, son cosas pequeñitas. Vamos a la parte positiva. Y cuanto más positivo tenemos, bueno, la volatilidad. Que tampoco ha subido mucho. Bueno, está bien. Pero fijaros que no ha subido a picos. Que sean importantes, importantísimos. Antiguos. ¿Vale? Eh, Boston Protocol, 18. Noodle, 18. Cepul, 18. Uy, va. ¿Vale? Pero fijaros, Boston Protocol, que bien, como se ha venido el soporte. Y pa, pa, pa. Y ya está creciendo. Ahora, eh, importante. ¿Vale? Tiri, tiri, tiri. Esa línea de tendencia. Es el siguiente espectáculo que tiene. Maker, 16%. ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! Ahora entramos en una zona de resistencia. ¿Vale? Y esto es importante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es nueva. ¿Vale? Fijaros cómo fue toda esta zona de soporte súper importante de ir a los máximos del ciclo anterior. Toda esta zona brutal que hizo. Aquí fue una zona de resistencia. Aquí nos apoyamos. Aquí nos apoyamos. La perdimos con esta crisis. Retesteamos. Ya la estamos retesteando. Así que, maravilloso. Muy, muy, muy bien. Me encanta. Me encanta. Los planes se los son bien. Bueno, True Finance también aquí un 11%. Hay hace otro 11%. Ray de un 10,75%. Rose, 9,23%. Mucha gente, imagino, contenta. Y hasta Tardano. Fijaros, ¿eh? 39. A punto de llegar a la resistencia a los 41 centavos de dólar. Muy bien por Tardano. Haciendo un movimiento fantástico. Crypto.com también un 7,29. Pepe, 6,17. ¡Pam! Justo a la zona de resistencia de los máximos anteriores. A ver si la rompemos. Y consolidamos el movimiento por encima, que es lo importante. Desde luego, fuerza tenemos de sobra para poder seguir. Pero si nos dan un susto en este momento, muchas de ellas estarían jodidas. ¿Por qué? Porque fijaros que estamos a punto de romper el 50% RSI. Si ahora nos venimos abajo, nos venimos a hacer un nuevo mínimo. ¿Vale? ABMX también está por aquí. MXC. Arbitrum. También un 5,91. Ethereum. 5,84. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué no ves Ethereum? Pues porque hay cosas que me parecen más interesantes. Y bueno, pues al final, se está moviendo como un altcoin mal. Pues tampoco. Ahora, ¿es un altcoin más? No. Volumen que mueve Ethereum es brutal. Y el siguiente objetivo desde ya, una de roto los 2,850, es irnos a los 3,580. ¿Vale? 3,500. Debería ser la 3,400 la siguiente parada. Pero luego ya, directos a por los 4,000. Así que, bueno, pues eso es lo que tiene Ethereum. Atentos también. ¿Vale? Atentos muy también a Ethereum. Y lo que pasa es que yo lo veo más... Yo lo holdeo. O sea, el Ethereum sí que no lo suelo traer. Es muy raro que yo trae Ethereum. Lo guardo. Lo guardé en su momento. Compré Ethereum a 80 dólares. Compré Ethereum en varios sitios. En su momento, en el año 18. Y guardé bastantes. Bueno, unos poquitos. Tampoco patia cohetes. Y ahí están. Unos los vendí. Otros los guardé. Otros los volví a vender. Después he ido intercambiando. Pues generando un poco de valor. Pero lo veo más para guardar. No me complicó la vida en ese aspecto. Yo con Ethereum no me complicó la vida. Arbitrum. HDX. Sobre todo porque si lo quiero traer, ya he traído Bitcoin. Y más o menos debería ser lo mismo. Ya está. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Habéis pedido alguna cosa? A ver, Versolana. Ya la vamos a ver, ¿vale? Bueno, de momento Ethereum. Estamos en una resistencia. Justo rompiéndola. El siguiente objetivo. Lo tenemos en 3.400. Por debajo. Soporte. Lo tenemos en esta línea transparente que tengo aquí. 2.400. Vale. No vienen por casualidad. Vienen de pivotes anteriores y de resistencias anteriores. Así que, bueno. Ahí estamos. Solana, que era la siguiente que había que ver, antes de cerrar, porque el resto de altcoins ya estamos en el borde del 5%, pero que están muy, muy bien, muchísimas subiendo. El objetivo, como bien he dicho, en Solana, lo tenemos ahí arriba, en los 206. Ahora bien, si yo cojo este último retroceso y tiro mis TP's, ya vemos que en el TP1 ya estamos. En el TP1 ya estamos. Y el 2 está en 225, que yo creo que va a ser el siguiente máximo que haga Solana. 225. No hay más. No hay más. Está, entramos en terreno un tanto desconocido, por así decirlo, aunque, vamos a, joder, si puedo. Vamos a ponernos en semanal. Vale. Aunque, bueno, mi TP1 del global para todo el ciclo 1 lo tenemos en 376, el 2 ya está en 600 y el 3 está en 880. Si la pregunta es, ¿crees que lo va a lograr? Yo te digo, sí. Sí, lo va a lograr. Estoy totalmente convencido. Fácilmente vamos a hacer un por tres desde aquí. Es lo que yo creo. Fácilmente. Ahora, pueden pasar mil cosas. Pueden pasar mil cosas. ¿Nos queda cuánto para el máximo histórico? 260. No nos queda nada. Si la siguiente parada son 225, los 260 nos los ponemos de aquí a Navidad. Es mucha pasta. O sea, posiblemente de aquí a Navidad nos ponemos algo más. Vale, aparte de turrón. Entonces, bueno, luego ya cada uno que vaya tomando las decisiones que hay que era conveniente, donde debe poner su dinero y donde no. Nada más que añadir. En cuanto a lo que es el por técnico, tenemos el soporte claro en el mínimo anterior que hemos hecho. 180 y, bueno, pues una vez roto este pivote en los 194, vamos a ver si somos capaces de consolidar hasta los 206, el máximo que tenemos aquí anterior. Y consolidar ahí. Consolidar ahí lo importante. ¿Hacer algún retroceso a la zona de 190, más o menos? Sí, es bastante probable y ya está. Y simplemente aguantarlas, aguantarlas y aguantarlas. ¿Vale? No hay más. Un soporte de gran caída. Si me lo pones, yo te diría esta línea de tendencia. Mi confluencia, en este caso, para Solana viene a esta línea de tendencia con zonas horizontales. En este momento, la consecuencia principal es 360. Sería una compra excelente. Y a partir de ahí, pues veremos a ver. Hay que seguir día a día y no perder comba. Mucho ojo a la zona de sobrecompra, que la cosa se calienta y luego vienen las de madres mías. Recoger algún beneficio. Algún. Alguno. Bien, vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin de momento en el muy corto plazo. Vamos a ver Bitcoin en una hora que está intentando entrar ahí en STP1. Ya vemos que hace velas martillitos rojitas y tal, pero él sigue, 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 sigue. Vendrá en algún momento un pequeño retroceso en forma de lo que sea, pero vendrá. Pero todo el mercado está apoyando a Bitcoin, está subiendo con él. Saben que lo que viene es muy potente para las criptomonedas. Y, o eso parece, o eso parece. Claro, muchas veces ojo parece, plata no es. Ya veremos lo que es. Pero, de momento, eso es lo que parece. Y el mercado, en estas situaciones, lo que hace es descontarlo muy rápido. Cuanto lo que descontemos rápido, no genera soportes y no genera zonas importantes. Tenemos un soporte muy potente, por encima de 70.000, eso está muy bien. Pero también necesitamos ir generando soportes a medida que subamos con pequeños retrocesos. Cuanto más subamos sin esos retrocesos, mayor será la hostia del siguiente retroceso. Cosa que es también muy buena. Así que no me rollo más. Os recuerdo que tenemos ahora clase, alumnos. Así que, chicos, chicas, lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.